¿Qué pasa chavales? Bienvenidos otra vez más a un vídeo de League of Legends, porque League of Legends la ha liado otra vez. Como sabéis, hace tiempo que modificaron los legendarios y los míticos, haciendo que unos fueran míticos y otros fueran legendarios, los movieron de sitio, modificaron muchos parámetros de algunos y ya sabéis que movieron filo infinito a mítico y nadie lo está jugando porque está bastante mal y mucha gente prefiere fuerza de la trinidad porque está muy rota actualmente. ¿Y qué ha hecho Riot? Pues ¿qué? ¿Qué iba a hacer? Pues modificar el filo infinito. Como podéis ver, filo infinito ahora ya no da 70 de daño, sino que da 65 y el daño de impacto crítico en vez de dar un 35 da un 45. O sea que han bajado un poquito el daño, pero le han subido el crítico. Así que esperan que con esta mejora que le han hecho, muchos AD carries dejen la fuerza de la trinidad para volver al filo infinito, ya que filo infinito está en completamente desuso. Así que vamos a ver en el siguiente parche, el día 19, que es cuando sale esta modificación, a ver cómo van las rankings y a ver cómo va la gente cogiéndose el filo infinito, a ver si lo han mejorado o sigue siendo una catástrofe. Así que nos vemos en partida y a subir de elo. ¡Chao!